Bueno, volvemos, estamos de regreso aquí en la hora de Don Álvaro, recibiendo las llamadas de nuestros oyentes. Ahí están las líneas de comunicaciones para que puedan ustedes realizar sus preguntas a Don Álvaro. Buenas tardes. Su pregunta, Don Álvaro. Si el doctor García Godoy y Federico García Godoy eran nietos de Montcáceres, ¿por qué no llevan el apellido Cáceres, Don Álvaro? Bueno, hay muchos que han cambiado sus apellidos. El doctor Héctor García Godoy, por ejemplo, que fue presidente provisional de la República, hizo un gran trabajo. Antes había sido canciller, finalmente lo envenenaron cuando representaba un peligro para Balaguer en 1970. Y Héctor García Godoy, así que se le conoce. Sin embargo, si fuéramos a hablar en términos más radicales y más reales también, Héctor García Cáceres, no Godoy. De manera que es ahí un ejemplo de hasta dónde pueden llegar las cosas, de que tuvimos un presidente que cambió los apellidos y terminó siendo uno de ellos el que no era precisamente el preciso. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, Don Álvaro. Roberto, pregúntame a Don Álvaro, ¿por qué al bacalao no se le conoce la cabeza? Vamos con una pregunta seria, señores. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante con su pregunta, Don Álvaro. Don Álvaro, una pregunta con relación a la familia Rothschild, entendiendo que era de verse a su tía. ¿Cuál fue la situación de Hitler con la familia Rothschild en el tiempo de la primera y segunda tercera mundial? No, Hitler es una mujer que se suicidó con él horas antes de ese suicidio de los dos, ¿verdad? Eva Brown, antes él había tenido un romance con una sobrina, una hija de una hermana, y tuvo ese romance, ella se suicidó porque él no le hizo caso en principio, después quiso entretenerla y ella se dio cuenta y se suicidó esa pariente del Führer. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, Don Álvaro. Buenas tardes. Saludos. Yo quiero preguntarle a Don Álvaro, porque yo tengo una convicción de que Trujillo fue un mal necesario. Porque República Dominicana, Pips, una miseria muy grande, baila el deudó al punto de que llegó un gringo y mientras... ¿Pero cuál es la pregunta, hermano? Bueno, ¿qué opinas, Álvaro, sobre si yo tengo un error de que Trujillo fue un mal necesario para la economía de Teray? Ok. Un tirano, ningún hombre que haya mantenido el poder a sangre y fuego por casi 32 años, puede ser una persona útil, necesaria, inevitable, importante para un país. Todo lo contrario. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, Don Álvaro. Buenas tardes, Don Álvaro. Las contradicciones de León Trotsky y Lenin se produjeron, ¿todo fue después del triunfo de la revolución bolchevique o venían desde antes? No, 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 no. A raíz del triunfo de la revolución bolchevique, porque Trotsky no quería saber de Stalin, que estaba tomando posiciones, ¿verdad? Y Lenin lo estaba apoyando y no le gustaba eso. Y entonces, finalmente, dispuso que fuera perseguido. Se formó un consejo de gobierno de tres miembros y se excluyó a Stalin, perdón, Stalin excluyó, ¿verdad? León Trotsky, Lev Defibovich Trotsky, y finalmente lo apresó, lo encarceló, pues lo envió al exilio en Almaata, allá mismo, en la recién creada Unión Soviética, y después lo envió al exilio, y finalmente lo mandó a matar, ¿verdad? Lo mataron en México, ¿verdad? Él consideraba que estaba formando la Cuarta Internacional y que eso perjudicaba a la Unión Soviética en la guerra, ya había comenzado la Segunda Guerra Mundial, y por eso encargó a Ramón Mercader, un esbirro español, que se llamaba Jacques Monard, que lo asesinara y asesinó a Trotsky. Buenas tardes. Adelante, baja un poquitito, baja un poco el volumen de su radio. Adelante. Ah, la pregunta es a don Álvaro, ¿cómo está? No tiene que bajar el volumen, mi querido. Buenas. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Una pregunta, don Álvaro. Yo quiero saber si existió... No, Marilyn Monroe, ¿cuál fue el esposo? Marilyn Monroe, que si existió, claro, una de las actrices más bellas de la historia del cine, una gran actriz, ahora mismo se considera que su fotografía es la más reproducida en el mundo entero. Marilyn Monroe, que tenía apenas unos 37 años, cuando se suicidó tomando pastillas de manera innecesaria, incluyendo drogas. Marilyn Monroe. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, don Álvaro. Estaba la perdida. ¿Cuál coronel tuvo un amérito para usted? Repite la pregunta, no se entendió nada. Me voy con la siguiente. Creo que preguntaba por el coronel Truman. Un coronel Truman. Presidente Truman. Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos, cuando murió el presidente Franklin Delano Roosevelt, el 12 de diciembre de 1945. Truman era, claro, el vicepresidente. Usted se refiere a Truman, no es un coronel, sino un expresidente. Saludos. Buenas. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, don Álvaro. Muchas salud. Don Álvaro, una pregunta. Pedro Enrique Sureña, en la época de Trujillo, era ministro de Educación, y Trujillo intentó acostarse con Salomero Enrique, y por eso él se fue al exilio. ¿Es cierto eso? No, no, no. No, no. Él se fue al exilio por eso. Él colaboró con Trujillo, su padre también, su hermano Max, por igual, y finalmente se dieron cuenta de que no podían hacer nada. Ahora, él no era ministro de Educación. No existía la Secretaría de Estado de Educación. Era la superintendencia de Educación. Ellos, Enrique Sureña, los hijos de Salomé Sureña, de Enrique, colaboraron con Trujillo, pero se dieron cuenta a tiempo de que estaban cooperando con un pichón de tirano. Última llamada de esta ronda. Buenas tardes y adelante con su pregunta, don Álvaro. Roberto, yo quiero preguntarle a don Álvaro Arbelo, hijo, ¿cuál fue el estado de darle el golpe de Estado a Don Bosch? Bueno, los errores cometidos por don Juan. Adelando, Álvaro. La conspiración de la extrema derecha, la conspiración de jefes militares, la conspiración de oligarcas, la conspiración de un sector de Estados Unidos, y el mismo don Juan, que no tenía ningún deseo de mantenerse en el poder. Por el contrario, hizo todo lo que pudo para ser derrocado. Francis, vámonos a una nueva pausa y a regreso seguimos o continuaremos recibiendo las llamadas y las preguntas del público a don Álvaro. Llévatelo. 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 Llévatelo.